La adicción al Estado Columbre Andrés Felipe Londoño, asesor en transformación digital legal de servicios financieros para la República Una peligrosa adicción recorre el planeta, la adicción al Estado Mientras el lucrativo mercado mundial de drogas ilícitas tiene un tamaño aproximado de 320 mil millones de dólares y 284 millones de consumidores La adicción más fuerte de nuestros tiempos tiene unas proporciones mucho mayores Según el Banco Mundial, el gasto público mundial específicamente, el denominado gasto de consumo final del gobierno general Que afecta a toda la humanidad, superó los 16 billones de dólares corrientes Que es 50 veces el tamaño del mercado de la droga ilícita Por su parte, la deuda pública mundial ronta el 96% del producto anual mundial, equivalente a unos 92 billones corrientes Es decir, 288 veces el tamaño del mercado del narcotráfico La adicción al Estado nos mueva Luego del siglo XIX, marcado por una disminución generalizada del nivel de endeudamiento público El siglo XX estuvo caracterizado por fuertes fluctuaciones en el gasto y endeudamiento de los Estados Luego de un mínimo histórico de alrededor del 20% en la relación deuda-producto En 1913, el mundo enfrentó una explosión de deuda durante las dos guerras mundiales que alcanzó a ser del 140% del producto del G20 Que se fue reduciendo hasta la década de 1980 A partir de 1985, la deuda pública mundial se ha duplicado con relación al tamaño de la economía mundial ¿Por qué debería preocuparnos la adicción al Estado? La principal amenaza es que ésta trae consigo más burocracia, ineficiencia, corrupción y arbitrariedad Las cuales generan menos crecimiento, más pobreza y mayor restricción de las libertades individuales El indetenible crecimiento del Estado viene impulsado por tres fuerzas La primera es la inercia De un lado, grupos de interés que se benefician de rentas o regulaciones específicas Trabajan duro para mantenerlas o expandirlas Mientras los contribuyentes poco tiempo y energía tienen para luchar por su eliminación De otro lado, los burócratas buscan permanentemente justificar su existencia ampliando regulaciones O justificando intervenciones por el bienestar general La segunda es que los precios de los bienes y servicios provistos por el Estado crecen a mayor velocidad que el recaudo Debido a su intensidad en mano de obra y productividad estancada Y la tercera es la creciente presión social hacia el Estado por hacer algo La supuesta era neoliberal solo está en la cabeza de quienes necesitan un enemigo Para justificar los atropellos de su ideología La evidencia demuestra que desde el siglo pasado los roles del Estado solo han crecido Tarde que temprano los efectos de la adicción al Estado llegarán Una nueva resaca de los excesos del intervencionismo estatal Deben dar paso a una verdadera era de mayor foco de rol del Estado Tareas como el restablecimiento del orden público La simplificación de la regulación La promoción de la competencia El diseño consciente del recaudo tributario Y el aseguramiento de bienes públicos esenciales Para el desarrollo deberán marcar la agenda de rehabilitación de la adicción al Estado